Bienvenidos al canal La Vida Animal. Un hombre salvó a un perro con una nota en el cuello. Un residente de Malasia, cuyo nombre es Lionel, fue en su auto a comprar comestibles. En el camino vi a un perro callejero. Ella corría entre los autos en movimiento y podía quedar atrapada bajo las ruedas de cualquiera de ellos. Lionel se detuvo junto a ella y decidió ayudar. Cerca de la acera, se sentó durante diez minutos, sin moverse en absoluto. Quería que el perro se acostumbrara a él y se diera cuenta de que el hombre no tenía malas intenciones. El conductor también vio una nota en el cuello del perro. El hombre pensó que la nota contenía el nombre y la dirección del dueño del perro. Pero fue una triste historia sobre un perro. Sentado en cuclillas y leyendo la nota, Lionel no pudo contener las lágrimas que salieron ante sus ojos. La nota, escrita en nombre del perro, decía que su nombre era Sigi. Ella es la perrita más cariñosa y atenta que la gente haya visto. Su dueño se ve obligado a abandonarla. A continuación, ella no puede cuidar de Sigi, y es un hecho triste tanto para él como para el perro. El perro le pide que la lleve a su casa, llevarla a una nueva familia y amarla. Sigi espera que alguien se la lleve. Después de leer esto, Lionel, sin pensarlo dos veces, llevó al perro abandonado a su casa. Al principio, Sigi le tenía miedo. El perro se sentó donde creía que estaba a salvo. Pero después de un tiempo se acostumbró a Lionel. Y él, llevando el hallazgo a casa, lo lavó adecuadamente y lo secó con un secador de pelo. Después de todo, el cabello de Sigi era muy grueso y hermoso. Gracias a este hombre, Sigi encontró un nuevo hogar, comodidad y amor. Gracias por mirar, pon me gusta y haga clic en la campana para no perderse nuevas historias.